Música Tú que decías que ya no servía Oye, tú que decías que ya no salía Ahora mismo mi amigo yo te vengo a saludar Escucha, escucha Oye sonar las trompetas, oye los buenos sonar Ricardo viene de frente con tu sonido bestial Música Oye sonar las trompetas, oye los buenos sonar Música Oye que le toca a nuestra vista, es una bancada Música Ay, tócame Richie, tócame ya como bestial, tocando el tumbao Música 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 Música